La Policía Antinarcóticos aprestó a un empleado de la Alcaldía Municipal al que alegadamente le ocuparon una porción de un polvo blanco, supuestamente cocaína. El informe policial reveló que César Antonio Morel Santos, de 58 años, fue arrestado mediante un operativo en el sector Vistal Valle tras confiscársele una porción de alegada cocaína con un peso aproximado de 300 miligramos. También le ocuparon una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros. NTN y Dalmis Arias.